Vamos a charlar con un director, dramaturgo, actor, director teatral, Correntino, que nos va a presentar una obra, Si alguna vez te hace falta mi vida, me encantó el título, pero yo no sé si lo estamos llamando por todo lo que es artísticamente o porque queremos que nos trate un psiquiatra, porque también es médico psiquiatra, y nosotros no tenemos remedio, le vamos a decir ya a Alfredo Martín, no tenemos remedio. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación, un placer conversar con ustedes sobre teatro y veo que un poco de salud mental. No, ya nosotros no tenemos remedio, no te vamos a torturar con eso. No, preferimos hablar de todo lo que es teatro, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Quería comentarte que en realidad en este momento, aparte de la obra, Si alguna vez te hace falta mi vida, que ahora les cuento de dónde sale el título, estoy con otra obra que se llama Un mar de luto, que es una versión deconstruida de la casa de Bernarda Alba, hecha por un elenco integrado por varones exclusivamente. Ay, pero me encantaron las dos. No me dio tiempo a presentar la segunda, presenté solo la primera, pero vamos por partes como dijo Jack el de este varón. Esto de Si alguna vez te hace falta mi vida. Me encantó, qué lindo título. Bueno, este título sale de una obra de Yehoff que se llama La Gaviota. Es uno de los personajes que es un dramaturgo, tiene una obra sin terminar, tiene escrita esta frase en uno de sus textos. Y esto parte de un pedido de una amiga mía, actriz, Elida Chinoca, que me dice quiero que escribas una obra sobre una mujer que se escapa de la casa del teatro, una vieja actriz ya prestigiosa, porque se aburre y quiere despedirse de su público y se refugia en un teatro abandonado a ensayar escenas de obras de teatro. Digo, bueno, yo nunca escribí una obra pedido, pero lo vamos a intentar, vamos a ver qué es lo que queda. Y ahí entonces empecé a escribir, me reuní con ella y con la otra protagonista que es Rosana López, otra actriz, las dos de Teatro Independiente, igual que yo, y quedó esta obra que se está representando todos los viernes a las 20 en el Teatro El Crisol, ahí en Villa Crespo, en Malavia 611, un teatro independiente. Y trata justamente del encuentro entre dos mujeres, esta vieja actriz que está ensayando en este teatro cerrado, y viene una periodista extraña y le propone una entrevista acerca de su carrera artística. A partir de este encuentro, por medio de diversas escenas de distintas obras de teatro, se va desovillando una trama que al final revela un secreto. Y terminó siendo un homenaje al teatro independiente, al poder de resistencia del teatro independiente tan militante, ¿no? En el sentido artístico estoy hablando, militante artísticamente. Y lo aclaro porque justamente el arte, el teatro, la literatura, son uno de los últimos campos que nos quedan para poder nutrirnos y para poder alimentar nuestro espíritu y ser mejores personas. Vos definiste bien, sos un hombre del teatro independiente, ¿qué tan difícil es llevar adelante obras en el teatro independiente sin apoyo de las grandes ganas comerciales o mucho apoyo de gente que te diga che, hace tal obra, acá tenés la plata? Vos tenés que salir a buscar los recursos para armar las obras, para tener los actores, las escenografías, los vestuarios, y debe ser un laburo arduo. Sí, eso es un laburo arduo, es un laburo en cooperativa. Hay dos instituciones, una a nivel de CABA y otra a nivel nacional, que son Proteatro y el Instituto Nacional de Teatro, y nos otorgan algunos subsidios, pero son subsidios mínimos, no cubren todos los gastos. Entonces, esta tarea loca, y pongo loca entre comillas, para que veamos que lo loco a veces también puede ser salvador, no necesariamente es patológico, de poder destinar un tiempo, un trabajo, y todo lo que hace al esfuerzo de poner el cuerpo a una obra de teatro, es una tarea que la realidad conspira contra eso, porque es anticapitalista totalmente. Claro. Y bueno, eso es lo que nos une, por eso creo que el teatro independiente nos da como un sello diferente a lo que son los otros tipos de teatro que tienen, sin crecerlos, por supuesto, que también tienen obras maravillosas y tienen su calidad artística, pero digo, en ese sentido el teatro independiente tiene su marca, hay un montón de salas independientes en Cava, cuando el espectador va a ver las obras se siente como bien recepcionado, no es un número en donde solo importa que vaya y nada, después se quedan a conversar de lo que vieron, se produce realmente un fenómeno de comunidad, donde el arte forma parte de la conversación, y donde hay cierta reflexión sobre lo que se dio, así como nosotros podemos elegir también qué queremos hacer, cómo, con quién, y se produce algo del orden de cierta fraternidad artística, y eso me parece que es encomiable, que es una tarea, una experiencia que es absolutamente singular y genuina. Alfredo, buen día, Alejandro Prada te saluda. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, estoy leyendo la obra que vos señalás, tu mar de luto, los mandatos de género en la escena lorquiana. ¿Nos podrías ilustrar o ampliar un poco a qué te estás refiriendo? Sí, sí, claro. Nosotros tomamos la obra, el clásico de Lorca, la casa de Bernarda Alba, creo que todo el mundo alguna vez ha visto una versión, y si no han oído hablar de ella, es una obra que habla de el luto riguroso que aplica una madre a sus hijas jóvenes, dejándolas enclaustradas en su casa y prohibiéndoles la salida al exterior, y aparece un hombre que se quiere casar con la única que tiene dote, que es la más grande de todas, desatando un infierno de pasiones, porque, bueno, entre las hermanas, de alguna manera, se sienten todas atraídas por él. Esto, que es un discurso que expone y denuncia Lorca en 1936 sobre el orden patriarcal, que está totalmente volcado sobre los cuerpos de las mujeres, nosotros quisimos cruzarlo con otro poder, que es el poder de los imperativos de género binario, y dijimos, ¿qué pasa si esas mujeres, personajes, si ese discurso, si esa representación, es hecha por hombres, no para que hagan de mujeres, sino hombres que se animan, a partir de la escena, a deconstruir su vulnerabilidad, y mostrarse como almas sensibles, representando esta obra. Bueno, ese fue el desafío, nos pusimos a trabajar, nos asesoramos, leímos textos de Judith Butler, que algunos la deben conocer, es una filósofa feminista, que habla de que el género es un estado pre-formativo, dice ella, es como una performance que nos induce desde la infancia a actuar, o masculinamente, o femeninamente, hábitos, lenguajes, y que no podemos nosotros decir, ay, no estoy de acuerdo, quiero disentir, que nos vemos obligados, forzados, a representar durante toda nuestra vida. Bueno, justamente la escena, a nosotros, los teatristas, nos da la posibilidad de indagar sobre esto, y así fue como se fue construyendo un mar de luto, ¿no? Entonces los espectadores, cuando terminan de ver la obra, nos preguntan, bueno, la obra realmente está saliendo muy bien, tenemos muy, muy buenas críticas, la sala está llena todos los sábados, y las preguntas que le aparecen a la gente, algunos nos dicen, por ejemplo, bueno, a los 5 o 10 minutos me olvidé que eran hombres, y ya no me importó, eran seres humanos que estaban sufriendo, y nos cuentan que se les produce algo así como un acercamiento, y un distanciamiento al mismo tiempo, porque ver esos textos que normalmente, y ese sufrimiento que normalmente los medios, la prensa, los ponen en cuerpos de mujeres, en donde las mujeres son las víctimas, y los varones los victimarios, acá tienen mucha verdad, pero están dichos en cuerpos de hombres, entonces produce como una impertinente deconstrucción, y hay que repensar el tema de los géneros, y repensarnos como seres humanos, ¿no? Más allá de un binarismo. Alfredo, super... Perdón. Mira, Alfredo, ya que sos médico-psiquiatra, tendríamos que tratar esto de que nos encimamos, ¿entendés? Pero ese es el entusiasmo, es la elocuencia del interés, está muy bien. Muy bien. Igual te digo, seguiremos haciéndolo, no te hagas problema. Alfredo, no, lo que pasa es que tanto Marcos como yo siempre se nos van generando muchas preguntas, pero es así. Mi pregunta siempre es esto, ¿no? Además de tu obra y tu laburo, ¿cómo llega un médico-psiquiatra a ser director y dramaturgo, y supongo yo, si no decime lo contrario, que todo lo de psiquiatría te ayuda en esta construcción teatral? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, mira, yo, mi historia es más o menos para resumirla, la de mi hijo el doctor, ¿viste? De Florencio Sánchez. O sea, claro. Nací en Corrientes, hijo de una familia de comerciantes, yo tenía que ser profesional, y bueno, apareció la medicina, un grupo de seis compañeros de la secundaria, que éramos amigos de Guillermo Blucherman, el dueño del sanatorio del norte, allá y entonces, éramos amigos, muy, muy, así como, con muchas experiencias de juventud, y decidimos estudiar medicina. Y así fue como obtuve el título, rápidamente, digo, después de los siete años de estudio arduo, ¿no? porque hay que estudiar mucho para medicina. Entonces, una vez que pude recibirme de médico, empezar a trabajar, vine a hacer la residencia acá, me di cuenta que me faltaba algo. Pero ya en los últimos años formamos el grupo de teatro de la facultad de medicina, con algunos compañeros que todavía está, es un grupo de teatro vocacional. Y cuando vine acá, empecé a actuar, y rápidamente, me di cuenta que yo era un actor como soy, un actor como muy curioso, muy inquieto, que siempre se está preguntando por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro, y si no lo hacemos así o asá. Entonces, a partir de ahí, empecé a estudiar dramaturgia en la EMAD, y una vez que me recibí, que me animé, empecé a dirigir las obras. Y al principio estaba muy separado, el tema del profesional, médico, psiquiatra, por un lado, y por otro lado, el director de teatro. Hoy por hoy, están mucho más juntos, articulados, y de alguna manera van y vienen, con la idea clara de que cuando soy psiquiatra, soy psiquiatra, o psicoanalista, también lo soy, o soy director de teatro y actor, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, mis pacientes van a ver mis obras, y después me dan sus devoluciones, ¿de qué le parecieron? Y por otro lado, en el armado de los equipos, de los elencos, es una pequeña comunidad, y entonces entender cómo se juegan los vínculos grupales, cómo se crea transferencia alrededor de un objeto artístico, cómo promover un trabajo que sea genuino, y como transparente respecto de lo que se está eligiendo por deseo, son todas cosas que a mí me ayudan mucho la profesión, para poder deslindar y tramitar junto con la gente que trabaja conmigo. El teatro independiente es colectivo, es un trabajo grupal, en donde un actor, además, te hace el diseño para un flyer, además, arreglamos una mesa, y de repente elegimos la pintura para un decorado, y llamamos al escenógrafo, pero le decimos la idea que tenemos, es decir, es como una gran comunidad que se propone armar su propio objeto artístico. Alfredo, ya te dimos, cuando empezamos la nota, título para tu próxima obra, nosotros no tenemos remedio, como dijo Esther, ya es un título de obra, y te vamos a mandar en breve un video que tenemos de Alejandro, que hace unos años en Teatro Independiente, hizo una invitación de Tatobores, buenísima, así que te vamos a mandar para que lo tengas en cuenta, pero te pregunto, no sabía, hasta cuánto, no, igual lo podemos protagonizar nosotros también, también, pero vamos, Alejandro ya hizo su experiencia, ya tiene una experiencia en público, a nosotros no nos falta, claro, ya se animó, ya se animó, ya se animó, mi consulta es, hasta cuándo están las obras en cartel, y cuáles son los proyectos a futuro, ahora sí. Bueno, mira, entonces, si alguna vez te hace falta mi vida, va a estar durante julio y agosto, en el Teatro del Crisol, ahí en Malavia 611, los viernes, a las 20 horas, y pueden sacar las entradas por alternativa teatral, y un mar de luto, está en el Teatro del Portón de Sánchez, todos los sábados, a las 22.30, o sea que hoy, los oyentes que nos están escuchando, pueden muy bien, tener un hermoso programa teatral, ahí en la calle Sánchez de Bustamante, al 1034, a media cuadra de Avenida Córdoba, y vamos a estar también julio y agosto. Depende del público, que estemos más tiempo, hay mucha oferta teatral independiente, de obras muy, muy buenas, afortunadamente, ¿no? por eso tenemos que, como decimos nosotros, militar artísticamente las obras, y poder hablar de ellas, porque le ponemos tanta onda, tanto trabajo, tanto tiempo, en el buen sentido, porque para nosotros no es un trabajo, en el sentido obligatorio, y agobiante, al contrario, es esa relación con el trabajo, de celebración, es esa relación con el trabajo positiva, que nos hace, como decía antes, cada vez mejores seres humanos, ¿no? Sí, claro. Alfredo, lo mejor para tus obras, un gustazo hablar con vos, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo, y gracias por apoyar al Teatro Independiente. Gracias. Hablábamos con Alfredo Martín, director, dramaturgo, actor, médico, psiquiatra, psicoanalista. Gracias. Gracias. Gracias.